Hola amigas y amigos, muy bienvenidos a otra semana de entrenamiento para correr mi primera maratón. Hoy día, descanso activo, ya tengo instalada la bicicleta. Día lunes 19.34 de la tarde, día lunes 15 de febrero. Empezamos con el descanso activo, no nos saltamos hoy día esta semana ningún entrenamiento porque no se debe. Fue una de las enseñanzas que nos dejó la semana pasada. Si aún no has visto los dos videos anteriores, por favor, en la descripción estarán los dos videos anteriores. Y te invito a suscribirte, a regalarme un like y si quieres seguir mi evolución de todo mi entrenamiento, abajo en la descripción está el link de Strava para seguirme. ¡Vamos allá! Ya terminé la sesión de entrenamiento hoy día, día lunes, descanso activo. No hice nada a la hora porque la ruta que tenía la hice en 35 minutos me parece. Ahí pueden verlo en Strava, en el link abajo. Y eso, me sentí súper bien. Y mañana vamos por series. Series, series, series. Ahora aumentamos a 5 minutos la serie, a 1.30 el descanso. Y por 5 veces, con 10 minutos de calentamiento. Así que mañana se nos viene eso. Yo creo que va a ser en la tarde también para darnos el descanso apropiado también. O a ver si me motivo mañana y me levanto un poco más temprano. Y le doy con todo a nada más. Eso amigos, nos vemos el próximo día. Y amigos y amigas, otro día de entrenamiento, semana 3. Semana 3. Ayer tuvimos un descanso activo en rodillo, bicicleta estática. Y hoy día el reloj me marca sobre entrenamiento, sobre carga. Esto vamos a llevarlo con pinzas. Hoy día tocan unos intervalos. Y mañana se descansa totalmente el trote y se hace solamente fuerza. 45 minutos de fuerza. Vamos a dejar el trote para el día jueves. Día jueves con un trote recuperativo de 40 minutos. Y el viernes volvemos con unos intervalos. Intervalos de 10 minutos. A todo dar 10 minutos por dos veces con un calentamiento también de 10 minutos. Y el domingo cerramos la semana, la tercera semana de entrenamiento con un fondo de 1 hora 45. Aumentamos 15 minutos con respecto a la semana anterior. Esto ya lo tengo todo planificado ya en mi calendario. Cargado los entrenamientos en la aplicación de Polar Flow, la aplicación del reloj. Y vamos a ir viendo cómo nos va y cómo terminamos el periodo de entrenamiento esta semana. Vamos a ver si llegamos a productividad o seguimos en sobrecarga durante esta semana. Y ya el próximo lunes cuando nos toque descansar. De hecho, el sábado va a tocar un descanso pasivo. Y ahí vamos a asimilar toda la carga de entrenamiento de la semana. Tanto del descanso activo que tuvimos el lunes, las series que vamos a tener un día. El descanso, entre comillas, activo, haciendo fuerza también. El miércoles volvemos con los jueves. Volvemos con un trote regenerativo de 40 minutos para soltar piernas. El viernes series de nuevo y el domingo un fondo. Así que el sábado va a ser primordial para poder recuperarnos. Y el lunes, cuando iniciemos nuestra cuarta semana de entrenamiento. Ese lunes vamos a hacer un descanso pasivo para poder asimilar igual todo el entrenamiento de esta tercera semana. Y así evitar riesgos de lesiones. La sobrecarga la vamos a llevar controlada durante esta semana. Y ya la otra semana volvemos a los periodos de productividad que tienen que ser. Y no permanecer por mucho tiempo en esta zona de sobrecarga que no nos hace bien tampoco. Y eso, vamos por esa serie de hoy día, por esos intervalos. En zona 4 y 5 son intervalos de 5 minutos con descanso de 1 minuto 30 por 5 veces. Así que vamos con todo y aplastar las calles de Santiago. ¡Vamos allá! Acabo de regresar de las series. Hoy día las sensaciones fueron estupendas. El descanso activo de ayer funcionó, pero perfectamente. Mi kilómetro más rápido fue de 4.40, me parece el kilómetro más rápido. Ahí pueden ir abajo a Strava a ver. Y eso, mañana vamos a descansar activamente con un entrenamiento de fuerza. Nada más que eso, no me voy a exigir tanto, van a ser 45 minutos. Y el día después volvemos con un trote suave. Ahora estoy en sobrecarga, estoy al límite. Mañana no voy a hacer un ejercicio con mucho impacto, va a ser algo suave. Hoy día, a diferencia igual de la semana pasada, al hacer la serie, sufico en banda cardíaca, acá la tengo. También les quiero mostrar ahora algo en la app de Polar Flow, de cómo se registran los entrenamientos que van desde el Polar Grid a la app de la marca. Así vamos a ver y analizar más sobre el entrenamiento de hoy día. Acá estamos en el entrenamiento que realizó hoy día de 42 minutos 39 segundos, con una distancia total de 6,8 kilómetros. La frecuencia media cardíaca de 153 pulsaciones por minuto. Las calorías totales gastadas fueron 477. Mi frecuencia cardíaca mínima fue de 64 pulsaciones por minuto y la frecuencia máxima de 175 pulsaciones por minuto. Mi ritmo medio fue de 6,17 minutos por kilómetro y mi ritmo máximo fue de 4,34. Tuvo un ascenso de 5 metros y un descenso de 20. Y la altitud con la que corrí día fue de 555 metros. Mi cadencia fue de 85 pasos por minuto. Esto es de una pierna, o sea, hay que multiplicarlo por dos. Fue alrededor de 170 pasos por minuto. El running index, que es un parámetro de Polar, me dice que es 49 y estoy excelente. Acá pueden ver los primeros 10 minutos que está marcado de la frecuencia cardíaca. No pasó a la zona 3, 10 minutos. Y después también marcados los intervalos. Que la mayor parte fueron en zona 4. Rosé la zona 5, de hecho fueron 33 segundos nomás que estuve en la zona 5. Así que fue un muy buen entrenamiento. Y marcó mucho que fuera la banda cardíaca hoy día. Eso hizo la diferencia, fue mucho más exacto que la medición en la muñeca. Y eso que el Polar Glid es súper exacto, tiene una precisión tremenda. Y acá está la distribución, esto lo quería mostrar igual que de las 477 calorías que gasté hoy día. El 72% fueron carbohidratos. El 2% fue proteína y el 26% solamente fue grasa. O sea, acá la mayor parte de lo que oxidé fue carbohidrato. Y acá me va marcando mis niveles. O sea, acá al principio empecé a quemar más grasa, más grasa. Y ya cuando aumentó la intensidad, carbohidrato, 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 carbohidrato. Y acá está la ruta. El ritmo más rápido, o sea, la velocidad más rápida, el kilómetro mejor, fue de 5.47. Ese fue el kilómetro más rápido que hice. Esto acá, lo que no me gusta mucho de Polar también es que no me marca, por ejemplo, los intervalos que marco. Solamente me dice por kilómetro. Entonces no sé qué distancia logré hacer en el intervalo, donde hice trabajo. Eso les puedo mostrar ahora y nada más quiero decirles que nos vemos en otro entrenamiento. Amigas y amigos, es otro día de entrenamiento. Hoy día solamente fuerza, cuerpo completo. Vamos a ver qué tal me va. A ver si... Cómo recito este entrenamiento. Generalmente hago de media hora, no tanto 45 minutos. Vamos a empezar por brazos, dos sesiones de brazos. Después vamos a bajar a todo lo que es core y después piernas. Acá yo generalmente me guío por dos canales de YouTube. Que es Gym Virtual y el canal de Javi Ordieres. Dos canales españoles. Gym Virtual es un canal fitness que ahí solamente saco las rutinas de brazos. Pero todo lo que es core y piernas es más enfocado a corredores y lo saco de Javi Ordieres. Así que abajo les dejaré los links de los canales por si acaso les gusta y quieren ir a entrenar con ellos también. Vamos a ver qué tal me va el entrenamiento. Voy a tratar de capturar algo. No me juzguen por la ejecución de los ejercicios. No soy experta. Trato de hacer lo mejor posible. Y nada más que eso. Todos los comentarios, críticas constructivas son bienvenidas en los comentarios. Ya saben, si quieren seguir mi evolución de mi entrenamiento en Strava pueden seguirme y también suscribirse también acá al canal para que vayan actualizándose cada semana de cada capítulo semanal del blog de camino a correr mi primera maratón. Vamos allá. Acabo de cerrar recién el entrenamiento de hoy día. Fue duro, 45 minutos, pero a la vez liviano porque estuve casi siempre en zona 1. Bueno, zona 1, zona 2, poco. El mayor porcentaje de quema de calorías fue de grasa el día. Fueron como aproximadamente 200 y a la calorías nada. Súper poco, pero lo bueno es que este entrenamiento suma. La fuerza es súper importante porque suma demasiado para nuestro rendimiento como corredor. Así que ahora, hidratándome con mi botellita de Thorgo de Spine, Macallanes, República Independiente de Macallanes. Un saludo para todos para allá. Pronto espero volver. Y más, y más, y más. Las rutinas que hice, obviamente no se las coloqué todas en la transición, pero se las dejaré en los videos. Abajo voy a colocar rutina de brazos, puntos, dos puntos. Y ahí voy a colocar los videos, rutina de core, dos puntos y el video. Y rutina de pierna, dos puntos y el video. Como ya dije, es gym virtual y Javier Vieres son los dos canales que uso para entrenar fuerza. Así que eso a todos, amigas y amigos. Y mañana toca 45 o 40 minutos para ese trote suave, zona 2 máximo. Bueno, por ahí si me inspiro un poco puedo estar en zona 3, pero no más de eso. Pero ojalá, el objetivo de mañana es zona 2. Así que mañana igual voy a salir en la tarde. Porque ya estoy entrenando en la tarde, entonces necesito más tiempo de recuperación. Ya cambiamos totalmente la jornada maturina. Porque en Santiago no llevo totalmente la temperatura. No pasan los 27, 28 grados. Entonces está bastante agradable para salir a correr en las noches. Así que eso ha sido todo por hoy. Ojalá es que les haya gustado el entrenamiento. Ya saben, sigan con mi entrenamiento en Estrada. Y vamos por mañana. Nos vemos mañana en otro día de entrenamiento. Adiós. Ya amigos. Día jueves 18 de febrero. Vamos ya casi terminando nuestra tercera semana de entrenamiento. Solamente nos queda hoy día 45 minutos de trote suave. El viernes nos toca series. Y el sábado un descanso pasivo que él quiere disfrutarlo totalmente. Y el domingo un fondo de una hora 45. Hoy día, ahora exactamente a las 19.02 de la tarde en Santiago del Chile. Hay 24 grados Celsius según lo que indica este relojito. Los que me han preguntado por el reloj pueden ir a ver la review por acá por esta tarjeta. O si no, también les dejo en la descripción el video donde les cuento todas las características y sus funciones. Su pro y sus contras. Hoy día a ver cómo me siento respecto al entrenamiento ayer de fuerza. Me duele un poco los abdominales. Las piernas un poquito. No quede tan destrozada como uno espera estar después de un entrenamiento de fuerza. Pero es gracias a todo, a la buena alimentación, consumo de proteína, harta verdura, harta espinaca también. Harta espinaca en mi dieta que ayuda a toda la circulación. Y ayuda también un poco a desinflamar todo lo que es la musculatura. Añado un poco de cúrcuma también en desayuno. Y tips ahí que me va dando mi nutricionista para ir mejorando muy bien todo lo que es la recuperación. Alimentos que mi nutricionista me recomienda para la recuperación es espinaca, beterraga, alcachofa, mayor carga de antioxidantes, mayor rápido nos vamos a recuperar. A ver, los que me preguntan también, ¿qué consumo para recuperarme? Después de entrenar, tomo un chon de proteína de Iron Plant vegana. Que tiene 20 lamos de proteína y después ceno también proteína, una porción y media de proteína. La mayor parte de la proteína que como es legumbre, tofu, soya, texturizada. Y eso es la mayor parte de la proteína que consumo. Hamburguesas también de legumbres, todas sus variedades. Pero generalmente va en esa línea. Y obviamente muchas verduras. Las verduras generalmente en el almuerzo y en la cena. Más de dos porciones de verduras. En el desayuno, una porción o una porción y media de carbohidratos. Leche vegetal más 15 gramos de proteína. Que también es Iron Plant, es proteína vegana. Y el complejo B que nunca debe faltar. Eso es en grandes rasgos. Cualquier consulta ahí me escriben un comentario. Y ahora, ahora vamos a salir a prestar las calles de Santiago. Y también los dejo invitados a que visiten mi TikTok. Que abajo les voy a dejar también el link. Y acá también va a salir en la descripción. Macaburqueseles. Que estoy, voy a subir ahí contenido especial sobre running. Y los invito a hacer un dúo ahí. Que me cuente sin decirme por qué eres un corredor. Todos invitados. Y ahora sí que vamos a prestar las calles de Santiago. 45 minutos de trate terminado. Llegué recién al departamento. Son las 8.30 de la noche. Una salida un poco accidentada. Cercano a la salida del parque O'Hillings. Me pasé a tropezar. Y no sé cómo me di vuelta para poder caer bien. Y bueno, me gané unos ramillones en la mano. También en el tercero. Mañana voy a ver cómo amanezco si me ganan un moretón. Rodilla. Rodilla. Y hasta el tobillo tengo ramillado. Toda la pierna izquierda sufrió consecuencias por la caída. En sí, los 45 minutos vamos al entrenamiento de hoy día. Ya el accidente fue, pasó. Hoy día fue un trate recuperativo a un ritmo súper lento. 7.40 parece que fue el ritmo de los kilómetros. 6 kilómetros hice un poquito. 46 minutos. Quise cerrar en 6 kilómetros. Así que le añadí un minuto más para cerrar en 6 kilómetros. Eso sería todo por hoy. Y nos vemos mañana en otro día de entrenamiento. Amigas y amigos, día viernes 19 de febrero. Casi terminando ya la semana número 3 de entrenamiento. Hoy día vamos por unos intervalos a ritmo de serie. Con 10 minutos de calentamiento. Y después continuamos con 10 minutos a todo dar. Zona 4 o 5 de frecuencia cardíaca. Descansamos 2 minutos. Y después volvemos por otro intervalo de 10 minutos en zona 4 o 5. Y después descansamos 2 minutos más. En total, el entrenamiento durará 34 minutos. Donde esperamos que los 20 minutos que van a ser de intervalos sean la mayor parte en zona 4 o 5. En su preferencia, zona 4. Si tienen dudas, porque he estado hablando mucho de zonas de frecuencia cardíaca, etc. Pueden consultar a este video que les dejo por acá. Que es un diccionario runner para principiantes. Donde encontrarán todos estos conceptos. Van a encontrar zonas de frecuencia cardíaca. Van a encontrar también todo lo que es el VO2 max, los tipos de pisadas, etc. Y obviamente si quieren que hable más profundamente de las zonas de frecuencia cardíaca. Cómo se calculan. Y cuál es su función. Por favor comentenme abajo y yo les haré ese video especialmente para ustedes. Y ahora ya nada más que decir. Después de un largo día, día viernes terminando el trabajo. Subiendo un video donde hablaré de la batería del Polar Vip X. Un test especial para este relojito para ver cuánto dura la batería usándolo al 100%. También se los dejaré por acá y en la descripción. Y ahora ya vamos a entrenar. Vamos a aplastar las calles de Santiago. Vamos allá. Ya volví de correr. Fueron muy intensos esos 34 minutos. Un poco más de 5 kilómetros. Me sentí súper fuerte. Me sentía que podía ganar más. Ha resultado los entrenamientos de las últimas semanas. El único pero de un día es que sentí una molestia en el tobillo izquierdo. Esto todo creo a raíz de la caída de ayer. Que tengo un golpe en el tobillo izquierdo, un golpe en la rodilla y un golpe también un poco en la espalda. Y eso hoy día me resintió un poco el tobillo izquierdo. Pero una vez que tomé calor y anduve bien, ya pasó. Espero que los próximos días ya este dolor del tobillo izquierdo se desaparezca. Creo que solamente gol. En este tobillo izquierdo, cuando jugué a básquetbol, jugué básquetbol desde los 10 años aproximadamente hasta los 20 y tantos. Me guince muchas veces este tobillo. Así que es un poco delicado, un poco especial. Así que tengo que verlo cada vez que me pasa algo raro. Que me lo doblo y que como que un golpe ahí ya es algo que es de ver y de llevar con cuidado. Así que lo estaré analizando durante estos días. Pero creo que solamente golpe, porque si no ya hubiera estado hinchado, no tengo hinchazón, nada. Eso, solamente unas heridas, unos raspones por la caída y nada más. Eso, eso, eso. Mañana descanso, solamente descanso nada más que descansar. Me dedicaré a grabar videos para ustedes, a escribir libretos. A ver si me animo por fin a grabar mi primer episodio de podcast. Cualquier cosa les estaré avisando en redes sociales. Están abajo también en redes sociales para que me sigan. Y eso, nada más. Que tengan excelente viernes. Y nos vemos hasta el domingo con un fondo. Un fondo de una hora cuarenta y cinco. Eso ha sido todo, amigas y amigos por el día. Y nos vemos hasta el domingo. Adiós. Ya, amigas y amigos, ya el día domingo, 10, 11 de la mañana. Domingo 21 de febrero. Vamos por un fondo de una hora cuarenta y cinco. Con respecto a la semana pasada, tampoco hoy día me levanté demasiado temprano. Ya van a ser un poquito pasadas a las diez, mucho más temprano que la semana pasada que salí pasada a las once de la mañana. Y eso. Santiago hoy día me dice con veintidós grados el trote hoy día. Igual va a estar caluroso. Llevo mi hidratación. Aproximadamente un litro de isotónica para hidratarme durante una hora cuarenta y cinco. Y además dos geles. Para la carga de carbohidratos cada cuarenta y cinco, cincuenta minutos aproximadamente. Eso, eso es todo. Ahí les cuento cómo me va y cuántos kilómetros al final hago en una hora cuarenta y cinco. Mi método hoy día espero hacer quince kilómetros al menos, quince. Así que vamos a aplastar las calles de Santiago. Ya amigas y amigas. Ya volví de mi entrenamiento de hoy día de una hora cuarenta y cinco. Un fondo súper, pero súper bueno. Se lograron un poco más de quince kilómetros. Más de mil calorías oxidadas, como se dice. Porque uno atiende el error a decir gastar calorías, pero es oxidar calorías. Y se cierra la semana tres de entrenamiento para correr mi primera marotón. En conclusión, esta semana fue una semana donde estuve tres o cuatro días en sobrecarga, sobre entrenamiento. Y ahora termino la semana también rozando el sobre entrenamiento. Mañana iniciamos la cuarta semana de entrenamiento, donde el objetivo final del fondo del próximo domingo son dos horas y cuarto. Aumentamos treinta minutos el fondo. Espero a ver, hacer una media maratón. O quizás llegar veinte kilómetros, para no exigirme tanto. Porque la idea es estar siempre en zona dos o zona tres. Y la mayor parte del tiempo, ojalá en un ritmo moderado, a siete kilómetros. Generalmente es mi tiempo que estoy manejando para los fondos, a siete kilómetros. Mi objetivo para hacer los 42K es obviamente llegar y terminarlo. Pero el tiempo que estimo en hacerlo es menos de cinco horas. Con mi coach el año pasado estábamos hablando y decíamos ya, si lo hacemos en menos de cinco horas sería un gran logro. ¿Por qué? Porque yo tampoco soy una persona, una corredora que es de velocidad, que tiene unos tiempos a menos de cinco kilómetros, cuatro kilómetros. Puedo alcanzar esa velocidad, pero a ritmo de serie, en cinco kilómetros quizás, puede hacer un cinco kilómetros en veinticinco minutos, veintitrés minutos. Pero un 42 kilómetros no. Un 42 kilómetros hay que llevárselo con calma, sobre todo si nuestro cuerpo no está acostumbrado a soportar esa cantidad de kilómetros. La vez pasada que estaba entrenando para mis primeros 42 kilómetros, a la máxima distancia que hice fue 27 kilómetros. En tres horas. Y ahí me fui dando cuenta que a medida que tú vas acumulando kilómetros y vas como desbloqueando cantidad de kilómetros, te vas dando cuenta de tus falencias que puedes tener dentro de tu musculatura. Entonces, ya con 27 kilómetros en el cuerpo, me di cuenta que necesitaba reforzar mucho más todo lo que era tobillo, pantorrilla, todo lo que era tren inferior para poder soportar toda esa carga de kilómetros. Ese trabajo ahora lo estoy haciendo porque ya aprendí de esa experiencia, estoy tratando de fortalecer una vez a la semana todo el cuerpo completo. Si puedo, un poquito más todo lo que es core y guard para mantener la posición, que eso es lo que me cuesta también, lo que me cuesta más ahora, sobre todo en los fondos, mantener una posición erigida. Y eso solamente se logra trabajando el core, apretando los abdominales y trabajando todo lo que es la espalda baja. Entonces, amigas y amigos, eso han sido los entrenamientos de esta semana, semana 3. Si quieren seguir toda mi evolución, abajo está mi perfil de Strava para que ahí me sigan. Ahí pueden ir viendo día a día lo que voy haciendo, es mucho más rápido que esperar el video semanal. Y también, TikTok, Instagram, estoy subiendo actualizaciones también y en Facebook también de mis entrenamientos diarios, para que me vayan comentando, me vayan dando ánimo y así me ayuden a levantar la moral. Así que, amigas y amigos, si les gustó este video, los invito a suscribirse, darle un like para arriba y seguirme en las redes sociales. Y espero sus comentarios de apoyo, de ánimo para este video. Nos vemos en una próxima semana de entrenamiento. ¡Adiós!